Si lo voy a decirte, para nosotros estamos en Pance, en los antiguos kioscos, ¿no? Aquí donde llegaba todo el mundo, tomaba gaseosa, limonada, hojaldras. Los chiquistas paraban allí. Y de un kiosco para la clase popular terminó siendo ya... En un establecimiento de comercio. Un lugar de comida clara. No es que ahora es que agribamos los tres. Pero ese condominio que está ahí, es lo de agribamos. Pues también tienen cuantos pisos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, este tiene quince. Cortalos. Construcciones en... Una, dos, cuatro, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. En época de verano... Trece. Trece pisos. Trece pisos es como... ¿Sí? Reserva campestre. Constructora Bolívar Siglo de silencio de parrometero La ciclovía que está construyendo la alcaldía de Cali Y los particulares construyendo edificios de 13 pizos En esta zona de protección del río Pance En la ciudad capital del departamento del Valle del Cau Para el inicio de acá viene la A14B Cañador de Asunidad Ciudadense 13 pisos tiene ese edificio Otro, otro? Si Y bote de agua a la lata El fiosco histórico del río Pance Avenida 10 de mayo El fiosco histórico del río Pance